y hola gente de youtube, bienvenidos a otro nuevo video mas, como ven estamos aquí en movement 64 plus, ahora otra vez vamos a jugar super smash remix en la versión 0.9.4 como le dije en la primera parte pero bueno yo ya llegué a la master hunt o sea la mano maestra o sea el que es el final pero bueno contra el anterior jefe no pude grabarlo pero bueno vamos a reanudar, ahí está, vamos a ver si lo podemos ganar, le voy a bajar un poco el volumen, ahí no empieza, ahí está, y contra la master hunt no, 300 de vidas en serio, no gente no voy a perder esperen que le voy a dejar un poco el volumen porque si no los voy a turdir, ahí está no, no puedo saltar, ¿con cuál se salta? ah con este, no me acordaba nada yo no, de atrás me vino, esto es re difícil gente, espera, ah que hay que pegarle no, dale, no, no, no vi, es que no soltó, pero no, no, preté la vez se la esquive gente, se la esquive pegale, pegale, pegale no, mierda, no le dije a este no le di a pegarle ay, maldito le di o no le di con la bomba, no sé la R, la R que pasa si lo di con la ayuda toma, le hice daño maldito no, maldito me dio gente me está reventando la verdad no, no, me va a aplastar yo sabía gente me va a matar esto es una batalla epicarda no, que no me mate no, maldito, es que no me dejan no me dejan ser nada no te caigas ¿qué va a hacer acá? si, R, R no llega, en serio la maldita R no llega corre, corre porque tienes que apretar la R maldito ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿qué? ya perdí tan rápido en serio tan rápido perdí perdí rápido gente la verdad pero bueno ahora voy a ver si le puedo ganar más tejado por atrás o capaz que sí pero bueno ahora sí vamos a reventarte estar dale no quiero ver nada déjame tranquilo que te voy a tirar la R no, en serio no funciona la R si es que iba a funcionar no si es que no me deja tranquilo no me deja apretar la R cuando es el caminito no, en serio no le hace daño la R esto le hace mucho daño la verdad no, no, no déjame no recargués así que cuando no puedo ver porque el fondo es negro y el Samu también no, no no, no no, no no, no no, no esto le tendría que hacer mucho daño no, no, no el manutazo pero si le pego es que mira gente miren me sacó un montón de vida es difícil matar a la Master Hunt no puedo gente apenas le sacó 50 de vida voy a tener que entrenar mucho creo voy a tener que hacer unas técnicas para abajo para abajo no para qué salte antes pero es que no hay forma de esquivar eso si te sigue por favor eso tampoco hay forma de esquivarlo es que si uno te saca volando eso le saca mucho daño es que no hay forma de esquivar el manutazo si es relento que cosa es este maldito es que me va con la mano esa no esto no esto no esto no hay forma de esquivarlo bien ya le dejaste poco de vida Mateo no 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 eso no eso no eso me va a reventar si ataque a ver no 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 me salve otra vez pegale pegale mucho hasta que no pueda hasta que no puedas pegale por favor dale dale que lo estás matando le ganas muy poca vida no manutazo no por qué manutazo no te caigas no te y eso te lo digo que no se caiga y se cae maldito no me mates no siempre con el manutazo y se queda esto le hace mucho daño gente ya está ya lo tenemos ganado creo creo gente creo no confío en mi porque la verdad que soy un tremendo es que mira es que no no me puedo gente no te atrevas a dejarme a poca vida no te atrevas a dejarme a una sola vida no no eso no eso no eso no pensé que iba a ser el otro ataque ese pensé que iba a ser y después ay que equivale que equivale que equivale otra vez dale poca vida no eso no eso no eso no sé ni que es amigo poca vida poca vida poca vida ya es lo que va a ser caminito no eso la patita que hace maldita no por qué lo traes hasta ahí movilo esto ya ahí está donde donde se lo esquivo otra vez ya está lo tenemos gente lo tenemos lo tenemos lo tenemos no 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 me maté por favor te estoy dejando muy poca vida no me podés matar así de la nada hay gente lo dije a 10 de vida esto ya está hecho ya está hecho si querés matame ahí está pero yo te voy a matar tomá le ganamos gente le ganamos le ganamos le ganamos a la master hunt y quería dar el puñetazo pero no pudo darme un puñetazo que se quería la master hunt que me iba a dejar ganar así de fácil y ahora decime que me gana algún personaje o algo game clear gané por qué si gané por qué pasa esto alguien me dice si gané qué es esto los créditos en serio a ver necesitarlos podés saltear pero va pero creo que va a tardar mucho pero bueno ahí está ya está ya está mira ¿y ahora? decime que me das algún personaje no me da que no me das nada ¡y no me da nada! espera esto no estaba esto no estaba esto tampoco y esto tampoco hay cosas nuevas esto lo vamos a dejar para otro episodio gente y hasta la próxima ¡no! 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 ¡no!